es acusado de violencia contra la mujer se trata de José Luis Gómez Hernández de 56 años quien fue capturado por los agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal en Calapa esto ocurrió en la calle principal del barrio San José del municipio de San Pedro Pinula esto al darle cumplimiento a una orden de captura vigente girada en su contra esta persona era requerida desde el 12 de enero del presente año por el juzgado de primera instancia penal en largo actividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jalapa sindicando los delitos de violencia contra la mujer luego que los agentes realizaron la detención de Hernández fue puesto a disposición del juzgado que lo requiere para que pueda solventar su situación jurídica a las que se enfrentó en el 4 de enero de la madera de la mujer y en el 10 de enero de la mujer que los agentes realizaron la actividad de la mujer y en el 10 de enero de la mujer y en la mujer y en el 11 de enero de la mujer Gracias.